Orar por nuestro hermano que le corresponde ahora a la enseñanza Para aquellos que no lo conocen, es nuestro hermano Fernando Enríquez Que es nuestro amado y querido Arquídeo Jesús Así que le voy a pedir a entender el hermanito a todos aquí, la comunidad enterita Para que el Señor esté, para que sea no el que no hable, sino que sea el Cristo Santo Que lo bendice y no pueda hablar de parte del Señor ¿Está bien? Amén Te adoramos Señor, te bendecimos, te glorificamos a ti Que eres el Rey de Ríos, eres el Señor de señores Queremos presentarte a nuestro hermano Señor, úngelo Renuévalo, que pueda levantar el vuelo como los ángeles Sabemos Espíritu Santo de Dios que cuando la comunidad junta, ora Tú te darás más para montar las bendiciones Lo invito hermano a con usted, cuando le nazca, orar por él Bendito seas, gloria y alabanzas a ti Rebidadén y el Señor de señores La boca es, gloria y alabanzas a ti En la palabra es, fría y alabanzas a ti Son la fuerza y alabanzas a ti ¡Te das gracias por la vida de nuestra hermano! ¡Te das gracias a Cristo, nido y alabanzas a ti! Tres gracias también por el pueblo de los ángeles y ahora que les contaremos de sobregarlo a todos los que se preparan para que se enteren en su boca, que vivan todos los que podamos ayer en los bolillos para que puedan ser una enseñanza que nos caiga en el profundo de nuestro corazón. Bendito sea, alabado y glorificado sea, Reino de ti y Señor de su nombre, alabado sea tu santo, santo, amor y amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y que todo aquello que vuestro hermano nos hable en esta tarde venga solamente de ti, Espíritu Santo y que nosotros podamos tener unos oídos de discípulos. Amén. 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 Buenas tardes, amados hermanos. Hemos tenido una jornada preciosa, una jornada maravillosa de servidores. Amén. 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 Dios te conoce y te llama por tu nombre. Amén. 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 Repitaos. Dios te llama. te conoce y te llama por tu nombre te conoce te conoce me conoce y me llama por mi nombre amén todo lo que estamos aquí Dios lo conoce y todo lo que estamos aquí hemos sido llamados por nuestro nombre ¿qué quiere Dios en este llamado? quiere que tú le respondas que tengas una respuesta para Él desde tu libertad desde tu dignidad de Hijo de Dios Él va a respetar tu respuesta porque tú eres libre te hizo libre en la Escritura tenemos muchos llamados llamado el llamado a Moisés el llamado a Pablo hoy día el llamado a los que estamos aquí a los que hoy día nos reunimos en el texto en el texto de Isaías 43 1b al 4 escucha lo que dice el Señor de Dios no temas Dios yo te he redimido te he llamado por tu nombre y tú eres mío mira que hermoso todo nos llama nos revive y nos llama y nos llama por nuestro nombre y nos dice tú eres mío si tienes que atravesar las aguas yo estaré contigo y en los ríos no te ahogarás si tienes que pasar por fuego no te quemarás y las llamas no te abrazarán que tranquilo podré comentar no porque yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel tu Salvador porque eres valioso para mí te amamos a Dios de gran precio y yo te amo que mañana es más hermosa de llamar que es seductor como uno no va a querer servir después de toda esta palabra que te dice te da seguridad te dice que te entiende te dice que te ama tanto que entregaría regiones a cambio de ti pueblos a cambio de ti no temas porque yo estoy contigo amén amén para convencernos que manera tan hermosa de llamarnos a ser ahora la pregunta sería ¿cómo respondo yo a ese amoroso llamado ¿cuál es mi respuesta? todos los que estamos aquí alguna vez hemos tenido que decir sí señor envíame a mí ¿verdad? yo creo que todos los que estamos aquí ya hemos dicho sí señor envíame a mí pero también tenemos en la Biblia Antiguo Testamento un llamado muy particular que a mí me llamó mucho la atención que es el llamado Moisés ese llamado tan particular tuvo respuestas particulares también y quiero compartirla con ustedes porque aquí nos vamos a sentir reflejados de alguna manera con alguna de las tantas respuestas que Moisés le dio al señor en este llamado vamos a ir al texto bíblico texto 3 del verso 1 en adelante es un texto largo pero lo vamos a ir de a poco de a poco de a poco dice la palabra Moisés era pastor de rebaño de su suelo lleno sacerdote de María una vez condujo el rebaño a través del desierto llegó a la montaña de Dios a Loreto el ángel del señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una salsa él miró y vio la salsa ardía pero no se consumía Moisés se dijo voy a desviar para ver esta gran misión ¿cómo es que no se consume la salsa? cuando el señor vio que se había desviado para buscar Dios lo llamó de medio de la salsa diciéndole Moisés 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 él respondió aquí estoy le ama también mire de lo que se va a de la salsa de la salsa